Hoy continuamos con la entrevista que Julián Figueroa le concedió a Luis Alfonso Borrego en donde le reveló la verdadera situación que vive con su hermanastro José Manuel Figueroa. Además nos confesó si es cierto que en algún momento José Manuel le ofreció a producirle un álbum para ayudarlo a impulsar su carrera artística. Esto es De Todo Corazón. Últimamente los medios de comunicación están poniendo como un contrapunteo con tu hermano José Manuel. ¿Cómo es tu relación con él actualmente? Es buena, es cordial. Después de la muerte de tu padre, pues suscitaron cantidad de especulaciones con referencia a los bienes que dejó, a los bienes que dejó. Eso es cuestión de la herencia, son cosas apartes, son temas legales que van súper bien, gracias a Dios, porque entre todos los hermanos tenemos muy buena relación y eso es el tema de los abogados. Solamente a mí lo que no me gusta son las personas que atacan a su propia familia y eso creo que es un tema delicado. ¿Con tus tías y tus tíos? Excelente relación, con mis tías, con mis primos, con mis tíos. ¿Con tu tío Federico cómo te va? Excelente relación, lo quiero muchísimo, es uno de mis mentores, es una de las personas que más me ha apoyado en mi carrera. En esta carrera se maneja mucho el ponerle el pie al otro. ¿Por qué? ¿Alguien te lo pasa a ti? Lo han tratado de hacer, no lo he permitido, no lo he permitido. ¿Dentro de la misma familia? Irrelevante, irrelevante. Pero cuando te ponen el pie, tienes que saltarlo. Yo me acuerdo que meses antes del fallecimiento de tu papá, se estaba hablando mucho del disco que él te estaba ayudando a producir. Se estaba hablando mucho de que ese era un sueño, una meta y una ilusión. Tristemente no se pudo llevar a cabo por la enfermedad de mi padre, pero... Pero también se dijo que tu hermano iba a continuar ayudándote con eso y de un momento a otro fue... Nunca, no. Yo oí eso y fue tu mamá en una entrevista que dijo que ya no iba, que ya ese proyecto no iba a ser en conjunto con tu hermano. Pero nunca estuvo. ¿Nunca él? No, nunca. ¿Jamás tú se lo pediste o él te lo ofreció? Nunca. ¿No lo quisiste hacer tampoco? Sí, yo sí lo hubiera querido hacer. Pero nunca se dio la plática ni nada por el estilo. O sea, fueron especulaciones, nada más. Ok. ¿Algún consejo que él te haya dado? Yo a José Manuel lo admiro mucho. Es un... Creo que es un chavo... Bueno, no es un chavo, ya es un señor muy talentoso. Creo que la carrera de alguna forma ha sido injusta con él porque canta precioso, compone precioso, es galán, monta muy bien a caballo. Y yo siempre lo he visto como un ejemplo a seguirme. ¿Y por qué crees que ha sido la carrera injusta con él? ¿No es tan exitoso como él quisiera? Podría serlo más. Si los medios no se hubieran ensañado con él de alguna forma. Y se está repitiendo la historia, ¿no? Entonces, esperemos que no... Hay que crecer. ¿Se está repitiendo la historia? ¿A qué te refieres? Que a lo que gente lo quiere... Hay que hacer los medios, quieren ensañarse por mí, por ejemplo. ¡Ah, Juan! Oigan, yo creo que ni falta le hace de verdad que lo apoye su hermano porque tiene otras personas que lo apoyan mucho. Por ejemplo, un empresario con el que yo estuve ahora este fin de año, don Pedro Segura. Importantísimo empresario de Chicago que le está echando todo, ¿eh? Bueno, yo pienso que el apoyo más que todo a nivel laboral tiene que ser también de cariño, esa fraternidad que debe existir entre los dos únicos sobrevivientes hijos varones de Joan Sebastián. Y sobre todo porque sí, efectivamente yo sí me di cuenta que sí la carrera estaba yendo por arriba de ese sentimiento fraternal. Obviamente yo siento que hay mucho cariño de por medio, que hay un pacto de no agresión, por lo menos a nivel público, pero también vi ese sentimiento o ese resentimiento que en ese momento de la entrevista sí existía entre un par de hermanos que definitivamente siento que la carrera, pues, está poniéndoles ese contrapunteo en realidad. Claro, pues es que sí se está convirtiendo en competencia, señores y señores. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme a desalgar, no sé cuánto tiempo.